Música Con estadio lleno y a reventar se jugó la final del torneo de fútbol categoría libre que organiza la comisión de esta disciplina en el municipio de La Tebaida y que en esta ocasión contó con la participación de 15 equipos de esta localidad quindiana Participaron 15 equipos, 15 equipos y en la primera vuelta eliminaron 3 y ya hicimos partidos de muertes de eliminación directa El nivel, excelente, muy bien el nivel porque aquí manejamos una norma que es solamente admitimos jugadores, cuatro jugadores élite, jugadores de oficia nacional eso nos ha dado la oportunidad de que todos los equipos sean equilibrados y la fiel muestra en esta final, una final que se da penal es porque los equipos son equilibrados y con muy buen nivel Los equipos finalistas se entregaron durante los 90 minutos en busca del gol que le entregara el título pero unas veces los porteros y otra la mala definición no se los permitió teniendo que definir el campeonato desde el punto penal No pues jugamos un buen papel ya que llegamos hasta la final pues lo guerreamos, todos los jugadores que tengo son excelentes jugadores pues no pudimos ganar pero eso no es nada porque para el primo torneo vamos con toda la moral No, gracias a Dios, como le dijo a papá Dios empezamos el año muy bien, gracias a Dios buen trabajo, los muchachos bien, ojalá que las dos lesiones que tuvimos hoy no sean graves porque necesito a los muchachos para trabajar mañana pero no, bien bien, igualmente tenemos un mérito que es un viaje que tenemos para Villavicencio pero en estos momentos está como complicado el viaje porque los costos están demasiado altos y mi empresa es bastante pequeña, yo no puedo llegar y decir vea 10, 12 millones de pesos porque no los tenemos, no los tenemos, entonces estamos apelando y mirando a ver si podemos viajar, sería lo más importante y lo más agradecido y si no pues entonces dale gracias a papá Dios por todo lo que nos da día a día Una vez más la afición del municipio de la Tebaida demostró su pasión por el fútbol y de manera masiva asistieron al estadio Alpidio Mejía a disfrutar de esta final Una felicitación muy especial a todos los tebaidenses que de manera masiva acudieron al estadio Alpidio Mejía a una gran final de fútbol donde el Cantarito, donde Drive Ball Cruz hicieron un gran partido de resaltar la masiva asistencia, el comportamiento y obviamente el espectáculo fue muy bueno una felicitación especial a Drive Ball Cruz, campeón a los amigos del Cantarito Subcampeones, felicitación especial y obviamente a la Comisión Municipal de Fútbol quienes son los gestores y quienes armaron este torneo una felicitación especial contarles que estamos con la Administración Municipal gestionando la iluminación de este escenario, de este estadio y aspiramos también verlos dentro de 8 días en la gran final del torneo Gremios San Lorenzo versus Alcaldía Municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!